Creo que tiene que ver con diferentes abordajes, con diferentes miradas. Es un tema que forma parte de nuestra historia institucional, forma parte de amplios debates que se dieron durante largos años y que de alguna manera han consolidado posturas, han consolidado miradas y que son todas absolutamente respetadas. Hoy lo que trajo de nuevo el tema en el plenario tiene que ver con el ampliar la posibilidad de escuchar voces, de no censurar la posibilidad de que diferentes miembros de la comunidad puedan expresar su opinión. Lo que me parece que tiene que quedar absolutamente claro es que dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con respetar y poner en valor la historia y el debate institucional que se dio en torno a estos fondos provenientes de yacimientos mineros. Y por otro lado, el que hoy el Consejo Superior, digo hoy en un sentido simbólico porque fue en la sesión anterior, decidió de manera unánime incorporar esos fondos que desde el año 2018, o sea, se había comenzado esto por allá por el 2009, pero desde el año 2018 había sido este propio cuerpo colegiado el que había autorizado ponerlos en plazo fijo. Entonces creo que una cosa no deslegitima a la otra, no invalida a la otra. Una cosa es el tratamiento y la historia en este tema, en el ámbito institucional, y otra cosa es lo que hoy el Consejo Superior, de manera unánime, decidió incorporar. Próximamente evaluaremos, discutiremos el destino de esos fondos, porque también quedó explicitado que no se van a utilizar para gastos corrientes. Entonces creo que es una cuestión que debe simbolizar un destino que sea coherente y concordante con el espíritu del debate que se dio a lo largo de todos estos años.